El 1 de septiembre de 1730, la tierra se abrió en Lanzarote y una enorme montaña de fuego brotó. Durante seis años, la lava se extendió por el sur de la isla, cubriéndola de cenizas volcánicas y cambiando el paisaje para siempre. Este es justo el lugar en el que empezó todo. ¿Os lo imagináis? Estoy aquí con mis amigos, los de siempre. De pequeños no había quien nos separara, pero últimamente nos vemos menos. Por eso hemos hecho este viaje juntos, para no olvidarnos de quienes éramos, aunque puede que lo más importante sea quienes somos ahora. Creo que todos nos estamos esforzando para que este verano parezca como los de antes. Este verano, por ejemplo, es el primero que Emilio lleva una falda de tutu. Aunque una erupción volcánica pueda ocurrir sin ningún tipo de señal previa, lo más probable es que los volcanes emitan distintos tipos de advertencias antes de que comience la erupción. Eso sí, a veces la mayoría de los cambios precursores son demasiado útiles como para notarlos. Nosotros apenas lo vimos venir. Quizás es que no miramos ni escuchamos bien. ¿Tú te das cuenta de que todo te parece un juego? Quizás es un juego. Quizás es un juego. Quizás es un juego. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Mira este! Este ya se ha metido. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? Nada, nada. El que nada no se ahoga. Pues eso. ¡Vamos! 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 Este es también el primer verano en el que Emilio nos ha pedido que le llamemos Emi. Solo Emi. Al menos hasta que encuentre un hombre que le guste. Porque ya no será Emilio nunca más. Yo me pondría lima. Como Dua lima. Es agua. Ojea, ¿eh? Las diosas de la Tierra. Sí, venga, Cleopatra. Mejor Emi y Oma o algo así, ¿no? Héctor, dile uno. A mí no se me ocurre ninguno. Bueno, que tiene que ser un nombre normal. Normal. Maricarmen. Por ejemplo, sí. ¿Y te van a salir de torras o cómo va esto? Tú no podrás tocarlas, pero sí. Vale. Eso me quitas. A ver. ¿Me puedo tumbar ya? Y al final, este va a ser el verano que recordaremos como el primero en el que Emilio nos enseñó quién es en realidad. Bueno, la historia es más larga y también un poco más complicada. Pero para eso sirven las postales. Para quedarnos con lo más importante. Oh, no. Oh, no. ¡Cuado, no! ¡Vad a salir de la acceso! ¡Vad a salir de laoglyxs! Un profesor de la carrera defiende que, aunque solo nos fijemos en su poder destructivo, una erupción volcánica construye al fin y al cabo un nuevo paisaje. Uno más joven y necesario, empiezo a estar de acuerdo. Dice también mi profesor que hay unos 1500 volcanes activos en el mundo. Pero yo ahora sé que son muchos más y que se encuentran por todas partes. A tu lado, en clase, en el metro, por las calles, en tu familia, entre tus amigos. Por más que lo intenten, nadie puede pararlos. Y están construyendo paisajes nuevos e imprevisibles. Así que solo hay que disfrutar del espectáculo de la naturaleza abriéndose paso. Podría contarte mucho más sobre el verano en el que descubrimos que Em era como un volcán. Pero mejor que te lo cuente ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!